Rubas que me mandan, mandan, una mirada que me atenta y una cara que me alanda Báilame, con el sabor yo bésame, con ese cuerpo errópame, con tus manos siénteme Báilame, con tu vecino módame, con tu cintura gozaré, con ese fin andándome Te compro una victoria, dime si lo modelas, otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tus gemelas, pero quiero una baby que sea Oye, te digo, yo sé que te comas la papa, pero lo malo a ti te llama Tú eres la que acoge, que jugo la mama, si quieres franja, después terminamos en puta gana Ven y báilame, la noche soy tuyo, dale besarte La guante la gana y no cambie, o que tu cuerpo errópame, con tus figuras Son esas curvas que me matan y una mirada que me atenta y una cara que me alanda Con tus figuras y me atenta y me atenta y con esa curva que me atenta Con las miradas que me atenta y una cara que me atenta y una cara que me atenta y una cara que me atenta Con ese cuerpo arrómame Con tus manos siénteme Báilame bien Con un besito móvame Con tus cinturas bojaré Con ese sueño cantármame Báilame bien Báilame bien Gracias por los años